Oh, esto es perfecto. ¿Nada nuevo? ¡Ah! ¡Ahora no! ¿Realmente volvió? ¡Kevin, he vuelto! ¡Hola! Oh, no me asustes. Como dije, Freddy está prohibido aquí. Oye, no te atrevas. Es mío. Dame los dibujos. ¡No, detente! ¡Me asustas! Eso es. Ya no los verás más. ¿Por qué? ¡Freddy! Oye tú. ¿Qué? ¡Ah! ¡Freddy, ayuda! ¡Guau! Veo que tienes talento, nena. Ahora eres de la familia. ¿Qué? Gracias, Freddy. Estoy feliz. ¡Qué traidora! Nunca la perdonaré. ¿Cuál es el plan? Sígueme, te mostraré. Este es tu nuevo hogar. Ponte cómoda. ¿Te gusta? ¿Qué es eso? ¿Habla de esto? Te mostraré. ¡Guau! ¡Genial! Increíble. ¿Es una impresora? Veamos qué es. Un manual. ¿Puedo convertirme en Freddy? Me encantaría. Deberíamos empezar con el maquillaje. ¡Oh, maravilloso! ¡Eres genial! ¡Gran Freddy! ¿Qué hay detrás de tu oreja? ¡Ja, ja! ¡Pinturas! La necesitaremos. Todos los colores. No te muevas. Ok. ¡Qué lindo! ¡Ya me gusta! Chicos, ¿qué dicen? Genial, ¿no? Freddy, ¿dónde estás? ¿Te asusté? No tengas miedo. ¡Oh! ¿Me enseñas? ¡Claro! Muéstrame tu grito. No, no. Pruébalo con chica. Ok. Mmm, delicioso. No, no. Te mostraré. Concéntrate y asusta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Chica, qué graciosa. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja! Ok. Debo irme. Hora de la entrega. ¿Qué? Freddy, espera. ¿Qué haces? ¡Oh! ¡No cabes! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Dejaste tu cabeza! ¡No la olvides en casa! ¡Mucho mejor! ¡Oh! ¡Todo está listo! ¡Ven, cariño! Esto es para ti. Ahora ve. Ese oso se arrepentirá. Solo espera que lo vea. Estará sin problemas. ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Jamás! Sin piedad para el monstruo. Estoy listo. ¡Te comeré! Pero no debo dejar de entrenar. ¿Y si no se acerca tanto? ¡Eso es! ¡Ja! ¡En el blanco! Espera. ¿La chica volvió? ¿Olvidó algo? ¡Sospechoso! Mejor cierro la puerta. Le pregunto qué trama. ¡Qué extraño! ¿Sólo es una entrega? Veamos qué hay dentro. ¡Guau! ¡Es pesado! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué agotador! ¡Uf! Me pregunto qué hay dentro. ¡Qué olor! Debe ser algo sabroso. ¡Buen provecho! ¡Ah! ¡Tengo que huir! ¡Rápido! ¡Ja ja ja! ¡Eres libre, pequeño! ¡Vamos a casa! ¿Bebé? ¡Oh! ¡Qué agotador! Necesito descansar. ¿Cómo te fue? ¿Decidí limpiar? ¡Genial! Descansaré un poco. ¿Se siente bien? ¿Qué haces? ¡Acabo de limpiar! ¡Lo siento, chica! Bien, que sea la última vez. ¡Ups! Cometí un error. No te preocupes. Suele pasar. ¿Qué hacemos? Voy a limpiar. Tal vez pueda hacer esto. ¡Oh! ¡Maravilloso! ¡Guau! ¡Bebé, ven aquí! ¡Bebé! ¡Guau! ¡Qué disfraz! Sí, estaba llamando al bebé. Ok, ya entiendo. ¿Qué? ¿Mamá? ¡Guau! ¡Gracias! ¡Eso no es todo! ¡Guau! ¡Un disfraz! Toma, debo probármelo. ¡Genial! ¡Es perfecto! ¡Ah! ¡Se ve aterrador! Así que esto es su escondite. ¡Qué desagradable! ¡Parados ahí asustándose! ¡Acabemos con esto! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Oh no! ¡No puede ser! ¡Genial! ¡Funcionó! ¡Ahora Freddy es mío! ¡No escapará! ¡He esperado por tanto tiempo! ¡Esto es malo! ¡Freddy, despierta! ¡Atrapa! ¡Oh! ¿Qué? ¡Claro! ¡Despierta! ¡Hay problemas! ¡Oh! ¡Dos por uno! ¡Vamos! ¡Funciona! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Chicos! ¡Denle me gusta a este video para despertar a Freddy! ¡Por favor! ¡Parece que funciona! ¡Vamos! ¡El megáfono no funciona! ¡Por favor! ¡Funcionó! ¡Gracias! ¡Freddy, despierta! ¡Rápido! ¡Te tengo! ¡Oye! ¡Alejate de ella! ¡Oh no! ¡Freddy despertó! ¡Ah! ¡Alejate de mí! ¡Ja ja! ¡Tienes suerte! Bebé, ¿estás bien? ¿Puedo tener una máscara como la tuya? Creo que puedes. Cierto, también está en nuestra lista. Probémosla. ¡Rar! ¿Qué tal la mía? ¿Qué piensas? Es muy grande, no veo nada. ¡Qué divertido! No funcionará. Amigo, ¿puedes ayudarnos? Por favor. ¡No! ¡Oye! ¡Está bien! ¡Te estoy hablando! ¡La bebé necesita su propia máscara! ¡Ayuda! ¡No! ¡Qué injusto! Pero tengo una idea. ¿Chica? ¿Sí? ¿Me das una pluma? ¡Gracias! ¡Justo lo que busco! ¡Oye, Freddy! ¡Alto! ¡Hace cosquillas! Está bien. Gracias, eres el mejor. ¿Funcionó? ¡Chica! ¡Gracias! Te la devuelvo. ¡Oh, gracias! ¿Cree que un sombrero no estaría mal? ¡Eso es! Solo necesitamos un lazo. Espera. Tenía cejas. ¡Perfecto! ¡Se ve bien! ¡Chica! ¡Oh, genial! Démosle la máscara al bebé. Tengo mucha hambre. ¡Oh, chica olvidó esto! ¡Oh, qué horrible! No funcionará. Bien. ¡Hola! ¡Freddy! ¡Adelante! Tengo un regalo para ti. ¡Una máscara! ¡Genial! ¡Me encanta! ¡Tengo una idea! ¡Oye, grandote! ¡Gracias! Creo que le gustará. ¡Eso es para ti! ¡Guau! ¡Lindos pendientes! ¡Los vi y pensé en ti! ¡Qué lindo! ¡Genial! También me gustan. ¿Y a ti, Freddy? ¡Te ves increíble! ¡Bú! 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 ¡Jejeje! ¡Espera! ¿Y tus zapatos? ¡No puedes andar así! ¡Espera! ¡Qué aburrido! Tomaré una siesta. Nada nuevo. Creo que puedo dormir. Dulces sueños, Argento. ¡Oh, maravilloso! Bien, parece que está durmiendo. No lo despierten. Creo que será útil. Tengo una idea. Tomaré un par de selfies para el recuerdo. ¡Ah, qué divertido! ¡Oh, sus zapatos son cómodos! ¡Dámelos! ¡Genial! Creo que estos te quedarán. Probemos. ¡Increíble! ¡Eres hermosa! ¡Buenos días! ¡Ah! ¿Por qué está oscuro? ¡Qué elegante! ¡Me gusta! ¿Freddy? ¡Adiós! ¡Gracias por los zapatos! ¡Oh, tú! ¡Ven aquí! ¡Wow! Creo que rompí el tacón. ¡Oh, no! ¡Freddy siempre causa problemas! ¿Qué? ¿Es un sueño? ¡Es todo! ¡Ya basta! ¡Ja! ¡Te tengo! ¡Ah! ¿Bailamos? ¿Qué? No seas tímido. Yo te guío. ¡Guau! Déjame besarte. ¡Oh! ¡Me sonrojas! ¡Y ahora sin manos! ¡Ah! ¡El mejor baile de mi vida! ¡Oh! ¡Chica! ¿Chica? ¿A dónde fue? ¡Oh! Pensé que era amor. ¡Oh! ¡Hola, suscriptores! ¿Han visto a mi hermano? ¿Bebé, estás ocupada? Tengo algo para ti. ¡Wow! ¡Muy suaves! ¡Gracias, Freddy! También tengo un regalo. ¡Guates! ¡Wow! ¡Genial! ¡Perfecto! Creo que estás lista. ¡Chica, traiga el guardia! ¡Ya voy! ¡Asustémoslo! ¡Sí! ¡Estoy de acuerdo! ¡Sígueme! ¡Ahora asústalo! ¿Cómo aprendimos? ¡A trabajar! ¡Rar! ¡Oh, chica! ¡Oh! ¿Estás molesto? ¡Rar! Eres tan linda cuando te enojas. ¡Ven aquí! ¡Rar! ¡Oh! Ok, ya entiendo. ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Ah? Jeje. Llámame, linda. Cuando quieras. ¡Adiós! ¡Ajá! Ni Kevin te asustó conmigo. ¿Quieres practicar? ¡Rar! ¡Oh! Olvide las garras. Seguro eso lo animará. Los guantes serán útiles. Necesitamos un vaso. Cortemos. Lo importante es no cortarse el dedo. Aquí vamos. Preparamos todo. Pintemos de negro. Es aún más aterrador. Ahora las unimos a los guantes. Podemos usar cable. Eso es. Se ve bien. Un poco más. Las garras están listas. La bebé será aún más aterradora. Gracias, Freddy. Te queda muy bien. ¡Guau! ¡Qué afiladas! ¡Rar! Mucho mejor. ¡Rar! ¡Funcionó! Genial. Vamos, muéstrale. Ah, espero que me llame. Oh, Freddy está aquí. Ah, rápido. Debo defenderme. No te acerques. ¿Se fue? Estuvo cerca. Debo cerrar la puerta. ¿Se fue? Ah, pensé que era el fin. Ajá. ¿Qué? Déjame ir, por favor. ¡Suéltame! ¡Ah! Escapé. ¿Qué hora es? ¿De mañana? ¡Qué suerte! Bien, es suficiente. Hola, ¿dónde está mi reemplazo? Hola, colega. Ahí estás. Es tu turno. A la orden. Es hora de que me vaya de vacaciones. Me lo merezco. Suerte, compañero. Igualmente. Adiós. Es hora de poner orden. Oh. Es Freddy. Con una caja. ¿Ya está aquí? ¡Vete! ¡Cierra! ¡Lo lograste! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! Fue peligroso. ¿Qué es eso? ¡Qué sospechoso! Creo que es una trampa. ¿O tal vez un regalo? Revisemos. Oye, ¿quién eres? Niña. Tu pizza. Pero no pedimos pizza. Raro. Oye, la caja está vacía. ¡Bú! ¡Oh! Buen trabajo, socia. Vámonos rápido. ¿Qué haces aquí? Tienes cinco minutos para irte. O yo te ayudaré. Levántate. Basta. Ya está. Levántate del sofá. Oh, ¿qué es eso? No lo tocaré más. Pero puedo usar una pluma. Levántate. ¡Achú! Pero esto no. Tendré que lavar todo el disfraz. Esto definitivamente te despertará. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! No, por favor. ¿Por qué se asustó? Ok, bomba. Espérame. Le haré un disfraz a la bebé. Seguro de que le encantará. Corta el exceso. ¡Excelente! La parte interior está lista. Envolvamosla en tela de felpa. Y la pegamos con una pistola de pegamento caliente. ¡Excelente! Envolvamos la tela. Esta armadura no solo es confiable, sino también cálida. Agregamos algunos cables. ¡Gran panel! ¡Drum trick! ¡Uf! El disfraz está listo. Oye, ¿me llamaste? ¡Ajá! Pruébate esto. ¡Vamos! ¿Te queda bien? Vamos a la lista. Estás cada vez más cerca de ser un miembro real de la familia de Freddy. Continuemos. ¿Qué sigue? ¿Qué es este lío? ¿Alguien odia su vida? Se la quitaré. ¡Oh! ¡Cuántos vestidos! Hace mucho que estoy pensando en cambiar mi apariencia. ¡Oh, chica! ¡Ya eres hermosa! Conmigo tendrás todos los vestidos. ¡Soy tu mayor fan! ¡Realmente quiero conocerte! ¡Mi amor! ¡Oh, ya! ¿Dónde fue? ¡No! ¡Cucú! ¡Oh! ¡Y aquí estoy! ¡Chica! ¿Me das tu autógrafo? ¿Qué tontería es esa? ¡Tus plumas! ¡Rellenaré mi almohada con ellas! ¿Qué? ¡Qué tonto! ¿Dónde sacas esa foto? ¡Qué locura! ¡Soy un gran admirador! ¡Vaya! ¿De dónde viene esto? ¡Es nuestra habitación! ¿Quién podrá ser? ¡Oye! ¡Soy yo! ¡Qué pesadilla! ¡Los infractores están cerca! ¿Pero dónde están? ¿Qué está pasando? ¿Revella está aquí? ¡Te tengo! ¡Ah! ¡Por favor, no! ¡Vamos, cierra! ¡Basta! ¡Hola, chicos! ¡Por favor, ayuden! ¡Dale a me gusta a este video! Y así tendré fuerzas suficientes para abrir la puerta. ¡Realmente necesito ayuda! ¡Intentémoslo! ¡Por favor, un poco más! ¡Sí, se abrió! ¡Oye, prepárate! ¡Voy por ti! Parece que Freddy se fue. ¡Finalmente! ¡Wow! ¡Finalmente estamos juntos! ¡Mi amor! ¡No puedo esperar a que bailemos juntos! ¡Eres mi cisne amarillo! ¡Chica! ¡Eres la luz de mi vida! ¿Qué haces aquí? ¡Vamos a comerlo! ¡Dios mío! ¡Concédenme un baile, por favor! ¡No puedo rechazarte! ¡Aleteemos juntos! ¡Oh, eres tan dulce! ¡Te mostraré mi cara! ¡Ah! ¡Siempre igual! ¡Pero ya estoy acostumbrada! ¡Wow! ¡Una fiesta! ¡A divertirnos! ¿Es una alarma? ¡No! ¡Es una fiesta! ¡Únete a nosotros! ¿Sabes por qué no? ¡Haz esto mejor, compañero! ¡Vamos a rockear! ¿Cuál es el motivo? No sé, pero hay una razón para ir a buscar otra cola. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Hola, suscriptores! ¿Les gusta la fiesta? ¡Quiero ver sus me gusta! ¡Oh, has vuelto! ¡Excelente! ¡Espera un segundo! ¿Quién es ese al fondo? ¡No, por favor! ¡Eso no! ¡Sorpresa! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Huyelo tan rápido! ¡Ya estoy aquí! ¡Uh! ¿Koggy? ¡Aaah! ¡No! ¿Se acabó la fiesta? ¡Oh, no! ¡Freddy está aquí! ¡No puede ser! ¡Freddy viene! ¡Un minuto! ¡Te gustará! ¡Aaah! ¿Qué está pasando? ¡Agreguemos efectos especiales! ¡Eso es mejor! ¿Te gustó mi melodía? ¡Bebé! ¡Llegó tu hora! ¡Gracias por esperar! ¡Bú! ¿Y eso qué es? ¡Ten miedo! ¡Entendido! ¡Ah! ¡Bebé inteligente! ¡Gran trabajo! ¡Sigamos con el cambio de imagen! ¡Oh! ¡Finalmente se acabó! ¡La fiesta estuvo increíble! ¡Oh, sí! ¡Bien! ¡Hora de relajarme! ¿Qué hay de nuevo en Trump Trick? ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Oh, lindas botas! ¡Puesto lo que necesito! ¡Excelente! ¡No tengas miedo! ¡No te dejaré descalzo! ¡Jejeje! ¡No te dormirás en el trabajo la próxima vez! ¡Ja, ja, ja! ¿Te gustan tus cosas nuevas? ¡Huy y despierta! ¡Ah! ¿Quién está aquí? ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¡Hecho! ¡Oh, has vuelto! ¡Mira lo que tengo para ti! ¡Pruébalo! ¡Gracias! ¡Completamos un punto más! ¿Y quién es ese? ¡Hola a todos! ¿Necesitan ayuda? ¡No es caro! ¡Un almuerzo funcionaría! ¡Oh, qué gran oferta! ¡Tengo una idea! ¡Mira, ya tengo algo que darte! ¡Genial! ¡Estoy listo para cualquier cosa! ¡Practica cómo dar miedo! ¡Bú! ¿Qué significa eso? ¿Quieres una hamburguesa? ¡Sigue el juego! ¡Entendido! ¡Oh, no! ¡Qué miedo! ¡Mi corazón! ¡Jejeje! ¿Viste? ¡Qué lista, bebé! ¡Bien hecho! ¡Oye, no te excedas! ¿Estás bien? Creo que no está bromeando. ¡Vamos, levántate! ¡Oye! Tengo una idea. Debe ser un desmayo de hambre. ¡Mmm! ¡Huele muy bien! ¡Delicioso! ¡Me preocupaste! ¡Gracias! ¡Muy sabroso! ¡Uf! ¡Todo está bien! Creo que no hay nadie aquí. Debo mantener los ojos abiertos. ¡Qué olor tan sospechoso! ¡Los infractores están aquí! ¡Puedo olerlos! ¿Quién quiere miel? ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Delicioso! ¿Es realmente un pollo? ¡Hora de comer algo! ¿Quieres un regalo? ¡Esto no es un pollo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sacúdelo! ¡Ahora lo descubrirás! ¡Bien! ¡Oh no! ¡Avejas! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Tómalo! ¡Oh! ¡Gracias por el regalo! ¡Buena suerte! ¡Hola, bebé! Tengo algo para ti. ¡Guantes! ¡Guau! ¡Lo necesitaba! ¡Y aquí está la máscara! ¿Lista? ¡Claro! ¡Lánzalo! ¡No te preocupes! ¡Todo estará bien! ¡Ahora conectemos los cables y te convertirás en una de nosotros! ¡No me siento bien! ¡Solo ten paciencia! ¡Un poco más! Misión actualizada. ¡Encuentra al guardia! ¿Qué es eso? ¡Oh no! ¡Es Freddy! ¿A dónde fue? ¡Vamos a jugar! ¡Ayuda! ¡Genial! ¡Cuidado, guardias! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Freddy finalmente se fue! ¿No saben que estamos aquí? ¡Cuidado! ¡Este es el lugar! ¡Aquí está! ¡Ja, ja! ¡Te llamo después! ¿Qué es ese ruido? ¿Michael, eres tú? ¿Quién está ahí? ¡Auch! ¡Directo al ojo! ¡Silencio! ¿Nos notarán? ¡Esto ayudará! ¡Pruébalo! ¡No ayuda en absoluto! ¡Basta! ¡Salgamos de aquí! ¡Oye! ¡Apártate! ¡Guau! ¡Geniales gafas! ¡Soy todo un bandido! ¡No hay nadie! ¡Y aquí tampoco! ¡Ahora el pasillo! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Michael, ven! ¡Freddy no nos dejará en paz! ¡Gaby, mira! ¡Está rompiendo las cámaras! ¡Qué sinvergüenza! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Tenemos que prepararnos! ¡Ya sé! ¡Pongamos las cámaras de repuesto! ¡No me mires! ¡Mi pierna está rota! ¡Me duele la cabeza! ¡Qué cobarde! ¡Bien lo haré! ¡Duele! ¡Deja de fingir, mentiroso! ¿Funcionó? ¡Sí, es mi compañero soñado! ¡Entonces! ¿Tengo que subir tan alto? ¡No alcanzo! ¡Ni siquiera saltar ayuda! ¡Gracias! ¡Ahora será muy rápido! ¿Por qué Gaby tenía tanto miedo? ¡Listo! ¿Me ves? ¡Gaby, hola! ¡Buena canción! Fue más fácil de lo que pensaba. ¿Qué? ¿Freddy? ¿Estás ahí? ¡Alto! ¿Qué está pasando? ¡Michael, corre! ¡Rápido! ¡Está muy cerca! ¡Déjame ir! ¡No puedo oírme! ¡Michael, corre! ¡No puedo oírme ir! ¡Todo es inútil! ¿La mañana? ¡Perfecto! ¡Terminó mi turno! ¡Uf! Terminó el segundo día. No queda mucho. ¡Genial! ¡Ah! ¿Qué quieres de mí? ¿Lista, chica? ¡Empecemos! ¿Qué? ¿Cuántas bolsas usaste? Todas las que teníamos. Por eso siempre las estoy buscando. Ok, es todo. Oye, déjame ir. Nadie te escucha. No importa cuánto lo intentes. ¿Sabes qué le pasó a los guardias anteriores? Y lo mismo te pasará a ti. ¿Tus últimas palabras? ¡Otro más! No me rendiré. ¡Auch! ¡Duele! ¡Gran error, amigo! ¿Tienes la gripe aviar? ¡Ah! Estás en problemas. ¡Ah! ¡Alto! ¿Qué? Es de mañana. ¡Guau! Soy un sobreviviente. Salgamos de aquí. Gabby, ¿dónde estás? Pobrecito. Tengo que hacer algo. Revisaré todas las cámaras. Está bastante tranquilo. ¡Bú! ¡Ah! ¡Cambia! No puede ser. Volvieron con toda su fuerza. Ya tuve suficiente. Terminamos con esto. Buenas noches oficiales. Oh, ¿nuevo video? Amo a Barbie. Es la mejor. ¿Qué tenemos aquí? ¿Pasar a la película? Soy un gran fan. Mira, muñeca. ¿Eres tú? ¿Ah? ¡Ah! No puedes escapar. Por favor, no. Oh, espera. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo se atreve? No me molestes. Estoy en una llamada. ¿Una cita? Guau, genial. ¿Te di un anillo? Es todo. Ya te fue suficiente. He esperado una hora. Despídete mientras puedas. También te amo. Oh, aléjate de mí. Oh, me quemo. Te tengo. Oye, no me dejes. Así que tu rayo de esperanza se ha ido. Alto, no te muevas. Oh, ambos vinieron. Esto no es justo. Chicos, necesito ayuda. Sus, me gusta cargar a la batería. Dense prisa. Aléjense de mí, monstruos. Ah, muy caliente. ¿Cómo lo hizo? Mis plumas. Oh, gracias, chicos. Me salvaron. Fue una larga noche, pero sobreviví. Uh-huh. Terminó la primera mitad. Podemos relajarnos. Sí. ¿Quién es? ¿Un guardia? ¿Él podría ayudar? ¿Debo llamarlo? Hola, señor Huggy. Necesito un guardia. Oh, pero qué susto. ¿Me protegerás de él? ¿Es Freddy? Lo he estado buscando por mucho tiempo. Wow, qué golpe. Lo aniquilaré en dos segundos. Oye, Huggy, da la vuelta. ¿Qué? Ahí estás. No tengas miedo, Gaby. Ah, perdedor. Entonces, ¿qué harás? Por fin tengo un rival. ¿A eso le llamas golpe? Mi brazo está roto. Deja de gritar. Tu cabeza explotará. Y no la mía. Tres puntos. Eres un verdadero monstruo. Por favor, no me lastimes. Demasiado tarde, Gabriel. Aléjate. Ouch. Basta, detente. Huggy. Lo siento. Gia. ¿Qué has hecho? No puedo ver nada. Mi cara. Tengo que salir. Silencio. Sí. No hay tiempo. Vendré en cualquier momento. Ah. No me asustes así. Qué horrible. Menos mal que salí. Ah, son ellos de nuevo. Estuvo cerca. Suficientes sorpresas por hoy. No puede ser. Mamá. Pretendiera ser un espejo. ¿A dónde fue? Estaba aquí. Funcionó. Qué extraño. Debo estar por ahí. Qué suerte. Debo estar alerta. Mejor me escondo. ¿Quién es este chico sabroso? Ayuda. No podrás escapar. Te atraparé. Nunca. Adiós, chica. ¿Qué quieren de mí? Amber, daría cualquier cosa por encontrarte. Señora, ¿necesita ayuda? Mi hija desapareció. ¿La has visto? Lo siento. Es muy triste. Ahí estás. Ah, apártate. Ayuda. Solo no das la vuelta. No puedo dejarla en apuros. ¿Qué es esto? Tengo una idea. Oye, chica. Es para ti. ¿En serio? Oh. Guau. Genial. Y esto es para ti. Gracias. Lo necesitaré. Vamos. Ya no nos molestará. ¿Dónde está, Gaby? Es la tercera ronda. Un momento. Es... Justo a tiempo. Chica, chica. Oh, no. No tengas miedo. Será rápido. No. Basta de correr. Es hora de pelear. Ah, mi rodilla. Mi movimiento característico. Ahora la necesitas más. Gracias. Oye. Buena suerte. Adiós. Me volvieron a engañar. Uff. Hora de probar esta poción. Oh. Oye, ¿qué haces aquí? Oh, almuerzo. Te acompaño. Mmm. ¿Pollo? Ah, eres un monstruo. Ah. Loco. No te perdonaré. Ah. Olvidé que eras un pollo. Vete o serás el siguiente. Oye, cálmate. No me digas qué hacer o traeré mi freidora. Qué molesto. Arruinaste mi apetito. Oh, no. ¿Es Freddy? Oye. Hola, Gabby. ¿Dónde has estado? Michael, estoy feliz de verte. Te fuiste toda la noche. Es de mañana. Podemos tachar otro día. Ahora es tu turno. Gracias por la confianza. Solo queda una noche. Oye, Freddy. No aguanto más. No me molestes. También estoy agotado. Oh, debo descansar. ¿Qué? No hay tiempo de descansar. Tenemos que prepararnos para la última noche. No quieres que fracasemos, ¿verdad? ¿Quién se creen estos guardias? Con tu nueva mejora no nos detendrán. Adelante, chica. Vamos por ellos. ¿Mucho mejor? Vamos. Muy tranquilo. Oh, ¿qué pasa en los pasillos? Creo que se rindieron. Hola. Despierta, Gabby. No bajes la guardia. Vendrán en cualquier momento. Despierta. Estoy solo de nuevo. Tengo una idea. El café ayudará. Vamos, mastica. Marábica. Levántate. Despierta de una vez. Cinco minutos. Ya están aquí. Aquí estoy. No puede ser. Nos van a comer. Muy tarde, chicos. Por favor, despierta. Tenemos que huir. Es última noche. Despídanse de la vida. Por favor, Gabby. Abre los ojos. ¿Qué hago? Espera. ¿Qué es esta botella? Bebe Gabby rápido. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Michael? Soy Wade. Hora de darle una lección a estos monstruos. Drum trick. No te detengas. No. Hicieron cortocircuito. Ganamos. Salgamos de aquí. Hola. Gabby, ¿qué le pasa? Emper, por favor, vuelve. ¿Aún no la encuentras? No estés triste. La ayudaremos. ¿Dónde estará? Una alcantarilla. Debo revisar. La luz es extraña. Creo que está allí. Pero las barras. Marcas de uñas. Llevan directamente aquí. No hay duda. Debo decírselo. Por favor, no los mojes. Lo siento. ¿Es en serio? Papá, ¿puedo bajar la alcantarilla? Claro. No se pegan. Estoy furiosa. Oh, ya están secos. Ven conmigo. Aquí. Mira, Amber está aquí. Oh, Amber. Mira, creo que está aquí. Querido, eres un genio. Claro, lo soy. Qué familia. ¿Cómo se te ocurrió? Ya me alcanzarán. ¿Qué es eso? ¿Tortuga ninja? Oye, ¿tu caparazón? Vaya superpoder. Oye. ¿Qué quieres? ¿Qué? No pasarás. Cago a bonga. Espera, ¿sabes de quién es ese pelo? Interesante. Definitivamente es quien secuestró a mi hermana. ¿De qué hablas? Este monstruo debe haberla desgarrado. Es terrible. Te ayudaré. Mira lo que tengo. Ninja bomba de humo. ¡Bum! Ahora es tuya. ¿Para qué? ¿Quieres activar la alarma de incendios? Te mostraré. ¿A dónde fue? No puedo ver nada. Ataque de sombra. Kaobanga. Oh, wow. Genial. Me agrada. Dámela. Úsala con sabiduría. Espero que recuperes a tu hermana. Genial. ¿Cómo dijiste que funciona? Humo otra vez. ¿A dónde fue? Te atrapé. ¡Kia! Eres un gran ninja. Bueno, es la última, amigo. Gracias, Ruff. Buena suerte. Buena suerte, Wade. Adiós. Debe estar por aquí. Aún no la encontramos. Ni Amber. Lamento haberte gritado. Bien, bien. Aquí está el segundo fuego. ¡Ah! ¿Quién eres tú? Suelta la pistola. ¡Ah! Caliente. ¡Wow! ¿Qué has hecho? ¡Qué pesada! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Te atrapé. Vuelvo enseguida. No te vayas. Oh, espera. No puedes hacer eso. Yo solo quería malvoviscos asados. Tan cálido y acogedor. Te ve delicioso. Oye, no soy una chimenea. Déjame ir. Uno, dos, tres. El fuego fue derrotado. ¡No! Eso fue fácil. De nada. Adiós. Room trick. Ja, ja, ja. Tengo el segundo elemento. Ahora solo falta el agua. Ja, ja. Hola, cariño. ¿Me huyes? No hay respuesta. ¿Dónde está el teléfono? Ahora su mamá desapareció. Bueno, al menos la foto se ve bien. Hora de llamar a la policía. La oficial Kat se encargará. Estoy asustado. ¿Kat, eres tú? Por supuesto. ¿Qué necesitas? Mi esposa e hija están desaparecidas. No están por ninguna parte. Ya veo. ¿Entonces son fuego? Creo que es culpa de Mommy Long Legs. ¿Cómo es que aún tienes empleo? Espera. Todas las pruebas apuntarán a Kizzy. El conrado de Troom, extraterrestres desaparecidos. Literalmente todos los hechos indican que Kizzy es culpable. Probablemente Gailes haya hecho algo terrible. ¿Qué? Entiendo. ¿Entonces sabes de los extraterrestres? Toma. ¿Por qué? No lo necesito. ¿Cómo puedo explicar qué es ella? Mira de cerca. Tienes que ver al médico. ¿Qué? ¿Tienes fiebre? Suficiente. Regresa a la estación. Oficial papel aluminio. Ja, ja, ja. ¿No es así? Oh, qué gran regalo. Puesto a la que necesito. Solo debo recolectar el agua. No arruinemos la sorpresa. Ja, ja, ja. ¿Entonces tal vez no es ella? Hola. Hola, ¿cómo estás? Eres un poco sospechosa. No lo que te he visto antes. ¿Qué necesitas? Algo de la estantería de allá, por favor. Un chocolate o un jugo. ¿Esto? No, mejor de la otra estantería. Claro, pero ¿qué quieres exactamente? Tenemos una amplia gama de productos. ¿Algo para desayunar? Deja de dar vueltas. Buscaré algo inusual. ¿La rompió? ¿Para qué me esfuerzo? Es todo, chico agua. Hora de reunirte con tu familia. Ja, ja, ja. ¡Papá, cuidado! ¡Esquisi! No dispares. Oh, papá, me lleva. Aguanta, hijo. Witt, toma mi mano. Vamos, casi te alcanzo. Chicos, por favor, ayúdenme. Sus me gusta detendrán esta terrible arma. Casi te alcanzo. Vamos, chicos, un poco más. ¿Funcionó? ¡Papá, no! ¡No, Wade! ¡Sálvate! Oh, sí. ¡Qué aterrador! ¡Estoy solo! ¿Qué hago ahora? Debí haber disparado. Pero no hubiera logrado nada con ese chorrito. Oh, el teléfono de mamá. Oh, los extraño mucho. Los quiero tanto. Perdón por no haberlos salvado. Mamá mía, qué mal. ¿Qué pasó, bebé? Mi familia fue secuestrada. Cada uno de ellos. ¡Qué horror! Lo siento mucho. Espera. Aún podemos salvarlos. Lo haría yo mismo, pero mi pierna. Eres su última esperanza. Levántate. Te equiparé para la batalla. Gracias, Mario. Debes estar listo para cualquier cosa. Lucharás por la vida de tu familia, ¿de acuerdo? Cuidado. ¿Estás escuchando? Esto es serio. Lo sé. Estoy listo para todo. Cuidado, Kizzy. Vamos. Está bien, bebé. Buena suerte. Oh, querido. Casi termino. No sufrirás más. Sé que has estado esperando. Espera un poco más. Creo que hice un buen trabajo. Casi todos los elementos. ¡Caoabonga! ¿Qué fue eso? ¿A dónde viene el humo? No puedo ver nada. ¿Quién es? Sal. No puedes esconderte. Debo salvarlos mientras Kizzy está distraída. No te muevas. ¡Auch! ¿Quién es? El que los va a salvar a todos. ¡Obribón! Dame las bolas o te arrepentirás. ¡Atrápame! ¡Perdedora! Oh, eres escurridizo. Creo que está enojada. ¡Qué bueno que viniste! Ahora los atraparé a todos. No estás tan segura. Juntos somos fuertes. Tus últimas palabras. Despídete de tu vida. Somos más fuertes. Y más geniales. Enséñale. ¿Por qué llevas esas gafas? Lo siento, amor. Esto es serio. No pueden derrotarme. Fuego. Agua. ¿Listos? Hagámoslo juntos. Sí, señor. Ahora puedo usar todos mis poderes. Estúpidos elementos. Los destruiré a todos. Apártense. No lo creo, Kizzy. ¡Ataquen! Ah, lo hicimos. La resistencia es inútil. Ni siquiera piensas en la pistola. Sujétala. Tengo las esposas. Oh, sí. Lo logramos. Pero, ¿cómo? Eso significa que Hogy estará congelado para siempre. Lo siento, querido. Hice todo lo que pude. Qué triste. Querido, ayudemos a Kizzy todos juntos. ¿Listos? El poder de los cuatro elementos. Yay, finalmente. Soy libre de nuevo. Oh, Hogy, te extrañé mucho. Gracias. ¿Podemos jugar ahora? ¿Vienen con nosotros? Claro. Cariño, juguemos también. Con gusto. Oh, tenemos un cliente. ¿Puedo ayudarte? Soy la siguiente. He estado esperando este día por mucho tiempo. No puedo creerlo. Sí, lo haré. Eso es en verdad inesperado. Pero estaba hablando con Amber. ¿Me rechazó? ¿Cómo se atreve? Es todo. Te devolveré al frasco. Vamos, ni siquiera nos conocemos. Ahora nos conoceremos. Ja, 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 ja. Espera, Wade. Pobre Wade. Voy en camino. No puedo respirar. Necesito aire. Oye, ¿quién eres? Señorita, ¿puedo ayudarte? Oh, pensé que me iba a asfixiar. Gracias, cariño. Sígueme. Genial. Bien, creo que necesitarás esto. Un set de futuras sirena. Genial. Me convertiré en la mejor sirena. No tan rápido. Oye, primero debes completar algunos pasos. Solo así te convertirás en sirena. ¿Trum Trick? Empecemos con el maquillaje. Siéntate. ¿Qué es eso? Ya verás. Agrega un poco de hielo y brillos de colores. El azul y el verde te quedarán bien. Genial. Preparan las armas. Ja, ja, ja. Me asustas. Por favor, no. No dispares. Oye, no te muevas. Te lo dije. Oh, mi cara. Mmm, deberé echar un vistazo. Mi fuego. Oh, ya quítame esto. Esto es solo el comienzo. Maquillaje extremo. Comencemos. ¿Qué? Por favor, no. Hablemos. Ouch. Wow. No está mal. Me gusta. A mí también. Primer paso, listo. Buen trabajo, bebé. Hermoso. Pero tenemos que trabajar en mi cabello. ¿Quieres un sándwich caliente? ¿Qué? Se quemó. Ups. Qué incómodo. Olvídalo. De acuerdo, ahora sígueme. De acuerdo. Elige. Pelucas para todos los gustos y colores. Mmm, esta se quedará bien. Pruébatela. Veamos. Oh, se derrite. Quítamela. Rápido. No funciona. Entonces, plan B. ¿Por qué soy tan desafortunada? ¿Seré una sirena vaquera? ¿Eso existe? Quítame esto, bebé. ¿Qué me pasa? Tranquilízate, Amber. No te preocupes. Estás en manos de la maestra. Peinemos esta melena. Ouch. Eso duele. Wow. No puedo arreglar su cabello. Y me debes un nuevo cepillo. Tomaremos medidas drásticas. Dominaré este elemento. Increíble. Lo lograste. Asombroso. Mucho mejor. Nos acercamos al objetivo. Bueno, bueno. Esa Amber aún no puede calmarse. Malvada. ¿Y tú, querido? Acostúmbrate a vivir con Úrsula. Estaremos juntos para siempre. Oh, no puedo esperar para nuestra boda. Seré una novia maravillosa. Wade, vamos a probártelo. ¿Estás loca? Déjame salir. Cariño, te queda muy bien. Oh, asqueroso. Detente. Qué tímido. Pero lo arreglaremos. Salud por nosotros. Oye, no hay nosotros. Oh, querido. No, ¿en serio? Bien, de esta manera te volverás más amable. Ni pensarlo. Sabe como agua, pero tiene un temperamento fuerte. Me gustan los chicos con carácter. ¿Quieres un poco? Oh, aleja eso. No tengo hambre. No significa no. Tengo tanto que hacer. Hola, Úrsula. Sí, claro. Voy en camino. ¿Vienen? Bien, comienza la operación picadura de medusa. Estoy en posición. Adelante. ¿Qué sigue? ¿El atuendo? ¿La aleta? Oh, no. Ember, ayuda. ¿Qué es eso? Ah, aléjate. Sé karate. No está funcionando. Debo esconderme. Ya veo. Creo que estoy en un punto ciego. Genial. Vamos a jugar. Oh, mejor ten cuidado. Es lo que pasa cuando lastimas a mi amiga. Ja, ja, ja. Qué gracioso. Ahora cambiamos el objetivo. Ja, ja. Vamos. Veamos tus habilidades. Ja, ja. En el blanco. Adiós. Lo hice. ¿Qué es esto? Creo que será útil. Genial. Tengo una idea. Espero que funcione. Solo quiero hacer un top de sirena. Corta la tela para obtener escamas. Luego necesitaremos pegamento. Agrega algunos detalles. Listo. Pero quiero que brille. Esto arreglará todo. Pégalas juntas. Genial. Estas escamas son muy bonitas. También podemos usar lo que sobra. Se verá muy elegante. Genial. Hora de probar mi look marino. Hermoso. Y también tengo una pulsera genial. Excelente. Oye. Devuelve todo lo que robaste. Eso quisiera. Si me vences, obtendrás la cola. Acepto. Vamos. Nadie nunca me ha vencido en este juego. Ja, ja. Prepárate para perder. Comienza. Oh. Ja. Te lo dije. Voy a perder. Oye, Amber. Formen el hueco. Gracias. Esto no ayudará. Ouch. Toma eso. Sí. Es todo. Estos son problemas. Campo de fuego. Alto. No veo nada. No puede ser. Gané. ¿Dónde está mi premio? Está bien. Tú ganas. Qué injusto. Y es de mi talla. Bien. Podemos actualizar mi lista. Tenemos la cola. Ahora necesitamos una horquilla. Realmente me quedará bien. Todos los rebeldes terminan aquí. Y tú, Wade, no eres la excepción. Nunca serás libre de nuevo. Pff, qué tontería. Está hablando con frascos. ¿Qué? ¿Crees que es gracioso? Espera. ¿Terminó la transformación? Oh, no. Debo detenerla. Vengan a mí.